Hola, 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 gente, ¿cómo estáis? Supongo que bien, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Hay a veces que miramos, vemos una cosa y luego realmente es otra. Son ilusiones ópticas. Entonces vamos a ver una serie de ilusiones ópticas que son bastante curiosas. Vamos a ponerlo. Este seguro lo conocéis porque es bastante famoso y bastante antiguo. Es el de los puntitos, que si fijáis la vista en un punto blanco y pasáis a otro, parece que los demás puntos se oscurecen, pero ninguno se oscurece, son todos blancos. Si os fijáis bien, oye, fijáis la vista en un huevo y pasáis al otro, parece como que todos los huevos se mueven. Probar y veréis como es curioso, parece que es cierto que se mueven. Este también es como el de los huevos. Si pasáis de un dibujo a otro parece que se mueven todos, pero mentira, no se mueve ni uno. Esto parece una espiral, una espiral que va de más a menos, pero si os fijáis no es ninguna espiral. Simplemente son círculos puestos de tal manera que parece que sea una espiral. Haced el recorrido con la vista y veréis como son círculos, no es ninguna espiral. ¿Este gato está subiendo o está bajando? Yo desde luego no apostaría por ninguna de las dos formas, porque posiblemente fallaría. Este es muy parecido a otro que vimos. La diferencia está en que si vosotros fijáis la vista en los dibujos pequeños y pasáis a otro, veréis que los círculos grandes parece que se mueven para un lado y para otro. Probar. Esto se llama el tridente, que realmente es un tridente, pero si os fijáis entre los dos círculos se forma ahí un vacío de blanco que da la impresión arriba que son cuatro y arriba son tres. Es curioso. Si has llegado hasta aquí viendo el vídeo es porque más o menos te ha gustado o te ha resultado curioso. Entonces, por curioso vamos a ver, para mí, el último que para mí es el más curioso de todo. Es una cosa que para mí hasta me ha sorprendido. Veámoslo. Este es bastante curioso. Si fijáis la vista en el punto rojo durante unos 10 segundos, el círculo de fuera va desapareciendo. Parece magia, pero así es. Probar y veréis. Bueno, ya está. Este ha sido un vídeo de curiosidades, de imágenes que engañan realmente a la mente. Que vemos una cosa que realmente no es. Parece que se mueven cosas y están ahí quietecitas. En fin, espero que os haya gustado. Y nada, ya me despido como siempre. Besitos para ellas. Capones para ellos. Chao. Bye, bye.